1998, this shit fine Yeah, 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 ey Me burlo de la muerte like a Pac-Man, ey Aunque pienso morir joven like a roadster Paso de tus reglas y paso de tus normas Desde bien chiquito vivo en paranoia Running, running, aunque el destino sea el mismo Cargar el arma, pensalo y no soltar el gatillo A veces creo encontrarme, inventarme a mi mismo Esquivo los espejos, evito entrar a ese abismo Ey, la vida es un chiste del cual solo me río Esos entes me persiguen, yo vivo en sigilo Sigo hermético ante tus invades de sentidos Antes que ser un adicto, prefiero el suicidio Running from my guts like a Pac-Man Aunque pienso morir joven like a roadster Reencarnar los 33, una vida nueva comenzar Lejos de tus dogmas, mundo de apariencias Ey, luces al final del túnel convertida en trampas Intentan engañarme, pero sé lo que tú piensas Yo camino hasta el final buscando respuestas Y me colé en un abismo lleno de sorpresas Ey, yo me diré, yo me lancé A ese abismo me lancé Busqué respuestas en el aire y la llevé Pero al caer yo desperté No entiendo el porqué, sigo de pie Si mi alma ya lo entregué, yo Fui inducido por entes, pues Una aducción que soñé, yo Me burlo de la muerte like a Pac-Man Aunque pienso morir joven like a roadster Paso de tus reglas, paso de tus normas Desde bien chiquito, vivo en paranoia Run y run, aunque el destino sea el mismo Cargar el arma, pensarlo y no soltar el gatillo A veces creo encontrarme y mentirme a mí mismo Esquivo los espejos, evito entrar a ese abismo Ey, la vida es un sueño, pero yo no he dormido Esos entes me persiguen, yo vivo en sigilo Sigo el mentico ante tus invades de sentidos Antes que ser un minión, prefiero morir como un hero Running from my guts like a Pac-Man Aunque pienso morir joven like a roadster Reencana a los 33, una vida nueva comienza Lejos de tus dogmas hay mudos de apariencias Luces al final del túnel convertidas en trampas Intentan engañarme, pero sé lo que tú piensas Yo camino hasta el final buscando respuestas Y me colen un abismo lleno de sorpresas Ey Running from my guts like a Pac-Man Aunque pienso morir joven like a roadster Paso de tus reglas, paso de tus normas Ey, desde bien chiquito vivo en paranoia Running from my guts like a Pac-Man Running from my guts like a Pac-Man Running from my guts like a Pac-Man Running, running, running from my guts like a Pac-Man